Hola amigos y amigas del Fluidpainting, bienvenidos un día más a nuestro canal de arte acrílico fluido. Hoy vamos a seguir aprendiendo cosas. Quiero probar una nueva técnica que os presento en este canal, pero seguramente la conocéis porque la habéis visto en otros muchos canales en español o probablemente en inglés. Es la técnica del vaso abierto, del open cap que le llaman. Es una técnica que consiste en quitarle el fondo a estos vasitos y luego veréis lo que vamos a hacer con ella. Con uno de estos vasitos, los que utilizamos para hacer la pintura, acerco la cámara y le voy a quitar la parte del fondo, con cuidado, sobre todo porque lo que estoy utilizando es un bisturí. Bien, pues una vez que hemos separado el fondo del vasito, lo vamos a poner en esta posición y para hacer el cuadro de hoy, que como habéis visto es un lienzo redondo grande de 40 x 40, voy a utilizar tres de estos vasitos, tres vasos abiertos u open caps, como los queráis llamar, uno, dos y tres. Los tenía aquí preparados y esto es lo que voy a utilizar. Aparte de estos vasos abiertos voy a necesitar por supuesto pinturas. Aquí tengo un color rosa ya preparado, un poquito de azul, muy poco y un poquito de amarillo. Aquí también muy poco, así que voy a necesitar más. Voy a elegir algunos colores. Por ejemplo, vamos a añadir un rojo birrol como este y yo creo que también le vamos a poner un poco de negro, negro que lo usamos poco en este canal y por supuesto el blanco de fondo. Así que sin más voy a preparar los colores que me faltan y manos a la obra. No os lo perdáis. Voy a empezar con el rojo, después haré un poco de negro y también haremos más cantidad de blanco. Vamos a acelerar el vídeo para que no se alargue demasiado. Esto que estoy haciendo ahora es el blanco. El blanco siempre lo preparo en mucha mayor cantidad y mucho más para la técnica que vais a ver a continuación. Seguimos rápidamente terminando los materiales y enseguida empezamos a pintar. Aquí tengo ya mis colores listos. Este azul, rojo, negro, un poco de amarillo y un poco de rosa. Al azul, si os habéis fijado, le hemos añadido un poquito más para que tengamos un contraste entre el azul, el rojo y el negro, sobre todo que tengo mayor cantidad. También he preparado esta cantidad de blanco que tengo aquí y ya lo último que me queda es añadirle algún tipo de aditivo. Como este ya lleva lubricante, este y este también llevan tres en uno, le voy a añadir y es tres en uno de silicona, lubricante de silicona, es totalmente compatible con el aceite de silicona. Así que al rojo y al negro solamente le voy a poner aceite de silicona. Os recuerdo azul, rosa y amarillo llevan lubricante de silicona tres en uno. El rojo y el negro llevan aproximadamente unas 20 gotitas, no llega a 15 gotitas, es que el dosificador es muy pequeño de este bote y lo vamos a remover para mezclarlo con la pintura. Y os he dicho que no empezaba lo bueno, pues sí, vamos con la técnica del open cap, del vaso abierto. Vamos a comenzar. Si os fijáis, tengo un lienzo redondo de 40 por 40. Así es por detrás, no lo preparo y tampoco voy a poner nada en el fondo para apoyarlo en la mesa esta vez. Lo voy a dejar simplemente sobre mi mesa con un fondo de papel. Debajo es cristal, con lo cual lo puedo limpiar después fácilmente. Aquí tengo mi lienzo y a continuación tengo estos vasitos a los que les hemos cortado el fondo. Uno, dos y tres. Voy a poner así y bueno, esperemos, esperemos que den la talla. Voy a empezar poniendo un poquito de blanco en cada uno de ellos. Una vez que he puesto blanco dentro, voy a poner blanco alrededor de los vasos. Aquí lo tengo y voy a ir añadiendo poco a poco el color. Vamos allá, un poquito de azul aquí vamos a poner negro y ya sólo con estos colores movemos un poquito nada más el vaso que se que entre la pintura y vamos a inclinar un poquito el lienzo con cualquier cosa que nos sirva que nos sirva para que tenga un pequeño ángulo de manera que la pintura empieza a fluir sola muy poco y muy lentamente. Voy a seguir añadiendo colores movemos un poco el vasito inclino como he inclinado el lienzo como he inclinado el lienzo veis que se empiezan a mover los vasitos solos está muy bien vamos a poner un poco más de azul ahora cuando lleguen los vasitos al borde hay que pararlo veis vamos a acercar un poco para que veáis cómo se va moviendo yo voy a terminar con mis colores este negro que habíamos empezado a utilizar y que va a quedar muy bien con el rojo me queda aquí este poco de amarillo que lo voy a soltar un poco aquí un poco aquí y un poco aquí ahora sí que prácticamente hemos agotado todos los colores terminamos con ellos y está quedando muy muy bonito fijaos fijaos las células que estamos obteniendo simplemente con estos vasitos que se están moviendo solos pero que enseguida voy a tomar el control una vez que los tengo ya así prácticamente extendidos claro tenemos que hacer algo tenemos que mover un poco la pintura así que vamos allá nos vamos a ir llevando la pintura hacia el borde vamos a perder muchas de estas células pero van a aparecer otras y ya estamos creando nuestro planeta con la técnica del vaso abierto como veis es bastante fácil y es muy entretenida y da unos resultados muy muy bonitos ya veis como las células se abren se hacen enormes y voy a seguir moviendo todos los bordes y expandiendo la pintura por todo el lienzo aquí estamos vamos a quitar todo este blanco ya está aquí ha llegado este vasito se ha caído solo como veis ya no le queda pintura pero a este sí a este sí y hay que soltarlo y este igual este también tiene pintura vamos allá perfecto aquí lo tengo con toda la pintura expandida puedo seguir moviendo pero antes antes quiero aplicarle calor atentos muy bien empiezan a salir a salir algunas células más pero vamos a seguir moviendo un poco hay que dejar que la pintura cubra todo todo el lienzo que además se expanda muy bien es verdad que perdemos pintura pero como veis al extenderla van saliendo solas las células ¿veis que bonito? además es muy agradable sentir como la pintura cae sobre tus manos yo siempre recomiendo usar guantes hay quien prefiere no hacerlo va en gustos aquí lo tengo lo voy a dejar de nuevo sobre el papel y voy a volver a aplicarle calor una vez que he quitado una gran densidad de pinturas que había sobre el lienzo un poquito las manos lo seguramente moviendo más y añadiendo y quitando pero el resultado a mí me parece muy bonito quizás quizás si le hiciésemos un arrastrado aquí en el centro ya tendríamos el planeta perfecto podríamos intentarlo vamos a ello para ello y con el uso de una simple servilleta voy a mover la pintura de aquí en medio así veis como se van abriendo algunas células nuevas pues ahora veréis el arrastrado sirve para que después al aplicar calor sí que salgan muchísimas células en el centro podríamos hacer alguno más si queréis seguimos vamos allá con esta servilleta hago otro arrastrado aquí y con esta hago otro arrastrado aquí perfecto hay que quitar pintura y hemos conseguido un montón de celdas y una pintura fluida inmensa sigo moviendo mi pintura y sigo transformando este planeta en cosas diferentes como veis yo quería un planeta y creo creo que lo he conseguido veis lo que hay aquí debajo es un montón de pintura que teníamos que dejar que cayese para poder obtener algunas células y todos estos efectos que veis aquí pero es que no hemos terminado voy a ponerlo sobre el charco directamente y voy a volver a aplicar calor porque cada capa de pintura que voy quitando necesita un golpe de calor para secarla y para sacar algunas burbujas y alguna célula que pueda quedar debajo muy bien esta parte queda muy muy bonita vamos a hacer un final ya tenemos que terminar nuestro cuadro y para ello nada mejor que una línea sin miedo para romper esta cantidad de color y darle también una cierta armonía con el blanco que se me queda abajo esta línea solo tengo que arrastrarla igualmente con una servilleta y ver qué pasa aquí está como veis a lo largo del proceso en este vídeo estáis viendo como la pintura fluida es capaz de cambiar el aspecto de un lienzo de un minuto para otro está todo en nuestras manos todo es creatividad podéis hacerlo es expresionismo es abstracción es muy interesante como veis después del arrastrado vuelvo a darle calor y fijaos fijaos en esta franja porque ahora vais a ver estas son las células que queríamos obtener se obtienen así arrastrando y formando este planeta vamos a acercar un poco para que veáis algunos detalles veis ahí estas son las células y como yo lo que realmente quería era hacer un arrastrado completo y bueno mostraros al principio la técnica del vaso abierto y ahora ya ahora ya no ahora ya estoy haciendo lo que se me ocurre estoy en pleno proceso creativo así que no 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 digáis nada voy a hacer un nuevo barrido aquí porque sí porque creo que va a quedar muy muy bien me queda aquí un poquito de color si os fijáis lo que estoy haciendo es darle luz al centro ahora sí con la ayuda de una servilleta voy a hacer un nuevo arrastrado aquí lo tengo y bueno se van abriendo solas las células claro que sí estamos obteniendo un crisol de células también podría hacer un barrido aquí en la parte superior y ya llenarlo todo pero es que me gusta ese efecto es que no no sé si perderlo al igual que esta parte de abajo que también ha quedado muy bien ahora ahora después os la enseño de cerca aquí se están abriendo las células solas y vamos a ayudarle un poquito con la pistola de calor bueno fantástico mirad veis le hemos añadido el blanco y al arrastrar ha contrastado con ese fondo tan oscuro aquí queda mucho más blanco y podríamos también arreglarlo claro este borde ponéis un poquito de blanco simplemente y ya está porque había quedado el lienzo a la vista estos son pequeños detalles una vez que hemos terminado la pintura y que ya consideramos que no vamos a seguir moviéndola la levantamos del fondo la despegamos la saco del charco de pintura y le pongo cuatro vasitos pequeños de café debajo de los de plástico de los mismos que usted he estado utilizando hasta ahora y la despego del lienzo con la ayuda de una paleta quitamos las gotas para que deje de chorrear y no se estropee el resultado puesto que ya no queremos que se mueva más si el lienzo no está estabilizado corremos el riesgo de que la pintura vaya cayendo mientras no nos damos cuenta por el borde y nos destroce el resultado final y eso no lo queremos ¿verdad? me queda aquí un poco de rosa nada más porque el resto de color un poco de negro también pero tampoco conviene agotar todos los colores porque sí si consideramos que el resultado final está bien como está lo dejamos estar esto poco no pasa nada procuramos economizar eso sí porque esto no es barato y se derrocha mucha pintura es verdad pero así está bien una vez que hemos terminado es el momento de mirar bien nuestro resultado y en el caso de estos lienzos redondos ver qué nos sugiere qué nos está pidiendo el lienzo yo os enseño un truco y esta ya es una parte muy personal yo lo veo así lo veo así y me gusta os lo voy a enseñar esta parte de abajo revuelta la franja blanca las células muchísimas células en este planeta y arriba un espacio blanco que me gusta un espacio blanco abierto a posibilidades como veis amigos diferentes técnicas la técnica del open cap hoy la técnica del arrastre un pudding porque al fin y al cabo todo es pudding y un planeta en este vídeo hemos visto muchas cosas como habéis visto al principio al principio del open cap con estas no quiero ahora estropear el lienzo con estos vasitos sin la parte de arriba salían unas células muy muy bonitas podríamos haberlo dejado ahí claro pero aquí se trata de explicar muchas técnicas y de hacerlo lo más didáctico posible al final hemos acabado con esto pero otro día hacemos solo un open cap y dejamos esas células rojas amarillas que estaban saliendo negras tan bonitas y lo hubiéramos dejado ahí y no hubiera pasado nada yo es que os quiero explicar todo y todo no puede ser poco a poco en el siguiente vídeo más de momento si quieres suscríbete aquí abajo en el canal toca a la campanita para no perderte nada y así pues me haces un favor y te unes al grupo que ya somos casi 9000 no sé no sé cuántos somos ya somos muchos y estoy muy 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 contento apagamos las luces y recopilamos hemos utilizado estos colores blanco en muchísima cantidad también el rojo hemos utilizado el rosa el azul que tenéis aquí en el borde el amarillo y como lubricante teníamos dos en tres colores habíamos puesto lubricante de silicona tres en uno y en dos de los colores habíamos puesto aceite de silicona este que veis y nada más el resto eran técnicas de arrastrado y poco más y hoy lo vamos a dejar aquí si os ha gustado dadle un like y si queréis seguid el tutorial aquí arriba os dejo la ficha y podéis ver todos los vídeos todas las técnicas y todo lo que podemos hacer en el fluid painting muchísimas gracias y chao chao qué bonito y y Gracias por ver el video.